Muy bien Este es el Ken The Fuck, wey ¿Les gusta? Son las patillas Tengo unas buenas botas ¿No? Sé hacer un poco de Shofu ¿No? No se ve tan bien Porque no tengo bien los trackers Está bien grandote, wey Está bien grandote, wey No tengo cola Me la quitaron Me quitaron el plug de la cola Así que Porque los fucks, wey, no te dicen Ni siquiera sale, wey Ni siquiera lo puedo mostrar Ni siquiera lo puedo mostrar, wey Chessy roja Es que si es MagWay, si es MagWay Lo odio, lo odio, lo odio Sale arte con Kendo Minito Kendo W o W Viejo sabroso Ok ¡Aaah! Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio Estoy bien espaldón Ok, vale No se burlan de mí, ok No me hagan bullying No me hagan bullying, vale Voz de Minito No sé cómo ser A ver Hola, hola Hola, hola No sé ser la voz de Cotar Ok, bajamos poco a poco Bajamos poco a poco Bajamos poco a poco Bajamos poco a poco Hola, hola, hola Es que tiene hasta lentes, wey Es fuckboy que le gusta el Starbucks Un puto fuckboy que le gusta el puto Starbucks, wey ¡Cállese y tome mi dinero! Hola ¿Puedo sacar la lengua de alguna manera? Tengo, tengo colmillos Ah Entonces Voy a hacer que me pagues con Con tu cuerpo así Tengo colmillos, wey Para sacarte toda la sangre de la pija, wey ¿Cómo? No me sale de ser fuckboy, wey No, que no fuckboy de nuevo ¿Cómo que? Está escrito que Cada pensamiento es inspiración Se han transformado en una canción Melodías que Sé que escucharé Una y otra vez ¿Cómo que de nuevo? ¡Ay! Ya mostré, ya mostré Ya mostré Mira lo que causa No se ven mis negros Porque negro con negro no se ve Aquí, mira lo que causa, Sebastián El chiste es que ahora me donaron dinero Para hacerlo, ¿ok? Soy un chico estético que se... ¡Qué bendición! No puede ser No puede ser No puede ser, wey No puede ser, wey No puede ser, wey No puede ser, wey ojito papus, ojito que se viene papus mods, así es no way, no way que esa rapiza venga tu madre y este oye pero háblame primero no, oye no, no, del cuello no que no que no que no que no que no que no We do what you don't